Este es la historia del corazón Cuando la quebrada crecía Al otro día nos metíamos a bañar De los ocho, los hermanos nacieron en la isla Los demás en Chicago Pero siempre juntos al jugar En la fina, escondidos quizás al despertar Las hermanas mayores que mitas nos hacían En las noches, cariño, en cada cucharada Cuchi soy y quiero que sepan Que los amo, los aprecio en cada jornada No importa las diferencias, siempre seremos hermanos Aquí o en China, el amor no tiene fronteras Unidos por siempre en el corazón Con ritmo de salsa, celebramos nuestra unión Belva, aunque partiste en febrero Tu recuerdo vive en cada uno de nosotros Yo, la, la, milagro, Junito, Miki, Carlitos, la nena Juntos en el alma, en cada paso quedamos Cuando la quebrada crecía Al otro día nos metíamos a bañar De los ocho, dos hermanos nacieron en la isla Los demás en Chicago Pero siempre juntos al jugar En la fina, escondidos quizás al despertar Hermanos en el corazón siempre seremos Con amor y salsa nuestra historia tejemos Y nuestra historia puede ser eterna Hermanos en el corazón siempre seremos Con amor y salsa nuestra historia tejemos Y nuestra historia puede ser eterna Hola quebrada es la nena Na, na, no, na, no Hermanos en el corazón siempre seremos Con amor y salsa nuestra historia tejemos Y nuestra historia puede ser eterna Oh, oh, oh Miki, Carlitos, la nena Chau Chau